Novena a San Miguel Arcángel Queridos hermanos, es imperativo retomar nuestra súplica y confianza al Arcángel San Miguel, el príncipe de las milicias celestiales a quien Dios ha confiado la lucha contra el maligno. Hace más de un siglo, el año 1884, el Papa León XIII instituyó que al finalizar cada misa en todo el mundo, se hiciera la oración corta a San Miguel, que él mismo se inspiró, sabiendo la lucha que libraría la iglesia poco tiempo después. Esta oración hizo mucho bien por casi un siglo. Lamentablemente fue suprimido en 1964, luego de la reforma de Vaticano II. Y bueno, ya sabemos cómo estamos ahora. Por ello, hagamos esta novena para suplicar a San Miguel Arcángel por nuestra iglesia católica y sus miembros. Y además, pedirle por la lucha contra el mal, de manera especial por el fin del aborto y el tráfico sexual de niños. Por ello, ofrezcamos unos minutos diarios para aclamar la ayuda a San Miguel en este tiempo tan complicado en que vivimos. Señor Dios del cielo y de la tierra, Dios de los ángeles, arcángeles y principados, Dios de las potestades, virtudes y dominaciones, Dios de los tronos, querubines y serafines, que alaban y bendicen sin cesar tu santo nombre y cumplen las órdenes de tu soberana majestad, rodeando tu excelso trono y ofreciéndote como aroma de olor agradable el incienso de nuestras oraciones que ahora te dirigimos. Te rogamos humildemente, sean aceptadas. Te suplicamos por la gloria y la intercesión del glorioso San Miguel, te dignes concedernos tu auxilio y guardarnos ilesos de los lazos, engaños y potestad de Satanás y de todos los espíritus infernales. Levántese Dios y sean destruidos sus enemigos, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Meditación del día, el celo de San Miguel, porque los hombres practiquen la virtud. Cuando Dios dio a su pueblo las leyes que debía observar para agradarle, ofreciéndole mil bendiciones del cielo y de la tierra si cumplían sus preceptos, amenazando con anatemas y castigos a los que no oyeran su voz y los que quebrantasen, permitiéndoles también la compañía y protección de los santos ángeles y de la tutelar y protección del pueblo de Israel, que tantas maravillas venía obrando con ellos. En este ángel fue el arcángel San Miguel, patrono y tutelar de la antigua sinagoga, como lo es actualmente de la Santa Iglesia Católica y de sus hijos. Entonces le dijo el Señor, He aquí que yo enviaré a mi ángel para que vaya delante de ti y te guarde en el camino que te lleva al lugar que he preparado. Reverénciale y escucha su voz. No pienses que se le ha de despreciar, Los intérpretes de la Santa Escritura dicen que este ángel que promete es el arcángel San Miguel y también entienden que ese lugar se refiere al Mesías, que es camino, verdad y vida, para alumbrar con su luz y guía sin tropiezo a los hombres que viven en el mundo. Esta luz y guía se las ha querido también comunicar a los hombres este glorioso arcángel, con los saludables consejos y sana doctrina que ha enseñado a sus devotos. A Enofrio, siervo de Dios, se le apareció San Miguel y le enseñó qué cosas había de practicar y predicar a los hombres, prediciéndole que los temas de predicación debían ser las virtudes y los vicios, las penas de los pecadores, el premio de los justos y en especial el moderar la lengua y refrenarla, la guarda de los sentidos corporales y la observancia de los diez mandamientos, principalmente los tres primeros que pertenecen al honor de Dios y predisponen para guardar los demás mandamientos. San Miguel dijo que donde más mostraban los hombres su locura, era en apartarse de Dios nuestro Señor y olvidarse de su salvación, lo cual se ha de evitar con mayor cuidado. Un ejemplo, un cortesano del emperador Otón llamado Ruch edificó un monasterio muy rico en honra de San Miguel y suplicó al santo arcángel le alcanzase la gracia y favor del emperador. Se le apareció San Miguel la víspera de su fiesta y le dijo, yo no quiero el templo que me has edificado porque lo has hecho con sangre de pobres, con las vejaciones que les has causado, por la importancia que has tomado con el favor del emperador y por eso desde hace mucho tiempo estás condenado por Dios a quien yo he rogado para que te salves y vuelva contra ti el corazón del emperador y que se enoje contigo y haga justicia mandándote degollar. El Señor me ha concedido que, si así mueres no te condenarás, viendo el caballero tan terrible sentencia, prometió dejar el mundo, satisfacer los agravios y hacerse religioso, lo cual cumplió al pie de la letra. Con esta resolución consiguió que se le cambiase la muerte que había de padecer por violencia del verdugo por la muerte que él mismo eligió, haciéndose a sí mismo aquella violencia con la cual se rebata el reino de Dios. Arcángel San Miguel, príncipe de la milicia del cielo, defiéndenos en la lucha para que no perezcamos en el tremendo juicio de Dios. Oración final. Oh Dios, nuestro refugio y fortaleza, imploramos suplicantes tu clemencia, a fin de que por intercesión de la siempre Virgen Inmaculada y Madre Nuestra María y del glorioso San Miguel Arcángel, te dignes socorrernos contra Satanás y todos los demás espíritus inmundos que infestan al mundo para daño del género humano y perdición de las almas. Arrójalos al abismo y apártalos de nosotros por siempre jamás. Amén. Finalizamos con tres Padres Nuestros con su Ave María y Gloria. Amén. Amén.